muy buena mi gente señores en este momento nos encontramos en la plataforma donde usted solicitará su pago su pago de telefree o sea aquella persona que fueron estafadas aquella vez que ahora comiencen a recibir su pago señores en hora buena resulta que hace unos meses a mí me estaban llegando los correos los correos de telefree a mi correo pero yo no le estaba haciendo mucho caso me entiende como eso hacía tanto tiempo y yo no lo quería hacer mucho caso a eso si usted no se ha suscrito mi canal pues que espera para hacerlos bueno dele me gusta y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones ahora bien resulta que en el día de hoy en el día de hoy alguien me llama una persona que que también fue de esa persona que tuvo que estuvo involucrado en ese negocio me llamó y me dijo que una persona en san pedro de macorri ahora mismo yo me encuentro la república dominicana en san pedro de macorri ya recibió su pago me entiende y llamó a muchas personas que estaban involucradas también hay una persona un pana mío en eeuu que ya también recibió su pago entonces yo dije bueno pero déjame entonces verificar a ver qué pasa vamos a solicitar nuestro pago entonces fui y busqué el último correo que me lo acá ese fue el último correo que me llegó ahora bien si usted no recuerda si usted no recuerda su usuario y contraseña de telefree para ese entonces señores mínime recuerden su correo es el correo que ustedes usaban ese mensaje llega estarán llegando al correo que ustedes usaban anteriormente ahora bien mírenlo acá mírenlo acá ese es mi usuario y esa es mi contraseña no importa yo la voy a tapar pero no importa que yo lo enseñe porque ya yo solicité mi pago bien aquí dice muchas informaciones en este documento que está aquí te lo puede descargar le damos clic ahí y lo descargamos y cuando usted le de abrir está en pdf y usted va a encontrar un paquete de informaciones donde dice donde dice señores que y ustedes recibirán el pago por ejemplo si son cuatro mil doscientos cincuenta dólares usted puede solicitar un único pago y recibirá el 43 por ciento de ese de esa cantidad que usted que usted reclamó ahora bien si usted quiere recibir el 39 por ciento y usted usted recibiría 39 por ciento y quedarían luego más adelante le darían la otra cantidad pero pero lo hice muy bien el documento porque yo yo lo leí que no es que no es verídico o sea que no pues 100 por ciento que le vayan a pagar ese otro dinero comprende entonces yo lo que hice fue que seleccione la forma de pago que es el plan 2 que sería recibir el 43 por ciento de los reclamados que son 700 y pico de dólares bien ahora bien entonces vamos a continuar ya le dije el usuario la contraseña que está en la cuenta bien entonces a algo muy importante muy importante cómo vamos a encontrar este enlace el enlace está cuando usted abre el documento el enlace lo tenemos por aquí dice puede acceder al formulario aquí ve yo le voy a dejar ese enlace miren ese enlace yo se lo voy a dejar en la descripción de el vídeo se lo voy a dejar para que no tengan ningún inconveniente y tengan que estarlo buscando en el correo pero si no recuerdan su usuario contraseña busquen el correo ahora bien le damos a login eso para entrar pongan su correo su contra su usuario y contraseña y entra miren señores ya acá yo pasé todo esto esto fue para no hacer el vídeo tan largo para no hacer el vídeo tan largo señores ya yo leí todo eso hice todo eso leí todo esto acá que habla se puede poner en español para que usted lo lea esto es son informaciones importantes plan 1 ok ya eso son informaciones le damos al siguiente para que usted se informe bien miren que yo ya yo lo llené acá aquí habla aquí habla de plan aquí habla de la cantidad que son como 10 729 dólares que yo tengo y eso es de clase 2 le damos aquí bien miren mi nombre aquí ponen firme de forma digital con su nombre ponga su nombre completo recuerde usted va a leer todo esto yo lo estoy haciendo más rápido es porque ya yo pasé en realidad por toda esta parte aquí bien le damos al siguiente bueno señores y recuérdense que si usted no se ha suscrito este canal suscríbase dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones señores dele me gusta si le gusta este vídeo le damos acá dice gracias siguiente bien ahora bien miren acá esto es la certificación del estado de aquí dice nombre ok mi nombre lo ven entonces aquí certificamos que se hará en una cuenta en lo aquí dice 2 de mes 2 de mes 9 de 2020 que dice el pago de este reclamo se realizará en una cuenta de eeuu señores presten atención mucho presten mucha atención a esto dice que se hará en una cuenta de eeuu ahora bien usted tendrá la oportunidad o más bien más bien la facilidad de elegir su forma de pago que le voy a mostrar un poquito más adelante ya es de la parte 3 porque le digo esto entonces aquí ponemos mi nombre de nuevo completo porque le digo esto porque yo no voy a terminar el proceso completo no voy a terminar el proceso completo porque ya yo solicite mi pago y no lo va a solicitar dos veces porque no quiero y que vaya a haber ningún inconveniente me entiende pero yo se lo voy a explicar como quiera ahora bien continuando miren bien en la parte 4 le dice toda la forma de pago que dice por con una tarjeta master can o palpa palpa miren cuando la moda tarjeta más cerca sería que que el 100% de esa parte que te va a cobrar menos la que no lo dice el 100% será será convertido o depositado en una tarjeta y le enviarán esa tarjeta bien aquí lo de perpa eso es un banco digital si usted no se abre a con eso tú un beso olvídese de perpa entonces abre a con eso dice que le va a cobrar 12 dólares con 50 tú un beso aquí dice también que en el que si lo que quiere es un cheque que se lo envíen a su casa que le den el enlace usted rellena por ahí pero mira ahí lo que dice que habla que sería más tardío que duraría más tiempo si duraría más tardaría más tiempo señores si lo hace por aquí a través de cheque entonces vamos a elegir vamos a elegir más cercano miren ahora yo me voy a detener aquí me voy a detener aquí porque no quiero verificar de nuevo ya total ya se está terminando el proceso aquí le está le está diciendo a usted que ponga el correo que ponga el correo donde usted quiere verificar y el correo que usted quiere registrar con la forma de pago para que le llegue la información de la forma de pago y del pago me entienden detalles del pago en lo que dice usted va a poner ese correo que te quiero te va a poner ahí pero yo les recomiendo que utilice el correo que usted tiene ahora si es si es que usted lo tiene el manejo de ese correo sabe su contraseña usted la pone ahora bien usted puede poner el correo que usted quiera míreme cuando usted le ponga ese correo completo bien puesto le va a dar al siguiente y cuando usted le diga siguiente le va a enviar un código que me lo enviaron a mí me lo va aquí vamos a darle hacia atrás miren mi código aquí para verificar menos acá ve entonces aquí ese ese código usted luego lo copia y lo va a poner donde dice verificar código que no es de esa parte ahí sino donde diga verificar el código me entiende y le va a dar a aceptar y entonces ahí le va a decir le va a decir que fue correctamente que fue satisfecha la solicitud de forma de pago bien después viene señores después después que usted haga eso más adelante le llegará otro correo no ahora en unos días le llegará un correo donde usted registrará la dirección donde usted quiere que le llegue su pago así que ya ustedes saben señores fue todo por el día de hoy se le quiere mucho recuerden suscribirse a mi canal de la me gusta a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y hasta la próxima más adelante estaremos dando más detalles con respecto a tele free hasta la próxima a